Jugar un mapa de 2.0 En ma... En Minecraft En Fortnite mío Antes decía tipo Ah, no me dejes jugar, no me dejes jugar, tipo, por bien No sé, ¿no? Porque yo ya he puesto un mapa de 2.0 Y no me dejaba, tipo, ahí dije Ah, ya fue en el miedo Pero me ponía, antes me di cuenta que no Pues ya me asustía ese mapa La verdad, escucho Estaría bueno como que habiliten El modo creativo 2.0 Pero tipo, como que vos te metés Al modo creativo Y es todo realista Porque es algo y es realista, amigo Eso sería respirar, no solamente para la computadora, ¿no? Yo tengo computadora, así que tipo Me descargo esa aplicación Y fuma Bueno, la verdad que A esta muñeca Te la respeto Porque yo a esta muñeca La veo y me muero Ay, ay, ay Como te quiero Ay, 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 ay Ay, Dios mío Vamos a ver Tenemos que bajar Y nos va a aparecer la muñeca Y nos vamos a morir Y todo feliz Y admiran Yo no me importa que sea realista A mí no me den Yo me juego todo Yo me juego todo Ah, pero viene la muñeca Y me ponga acá Y anda, agarrame Amigo, todo realista Amigo, viste Decía ese, la muñeca era, era, era fultrucha Ay, mientras más baje, más terror va a haber Y mientras más terror va a haber Más muñeca van a ver Ay, ¿me quedo acá? Ay, mamá No, 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 no Amigo, amigo, amigo No, 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 Jesucristo, no, Jesucristo, no, Jesucristo, no, Jesucristo No aparezcas, te quiero, te amo, te amo, te amo, Mónica Te respeto, Mónica, te respeto, Mónica, te respeto Mónica, te respeto, no me hagas nada, te lo juro Te doy todo lo que quieras, te doy todo lo que quieras, Mónica No me hagas nada, Mónica, no me hagas nada Muñeca Te doy todo lo que quieras Te lo juro Te doy todo lo que quieras Muñeca te doy todo lo que quieras Te doy hasta 100 bellos Que se yo Pero no me hagas nada No me hagas nada No me hagas nada Ah vos también pinche pendeja Ay me asustaron las sombras de la silla Ya fue Si me la encuentro Me la encuentro Que querés que haga Ah ok Ahí va a aparecer verdad Muñeca te doy todo lo que quieras Por favor Así que Buena pregunta ¿Me podré comunicar Con los monstruos? ¿Hola? Ahora decían No la salía del juego de una Si van a decir hola Es algo del juego Posta amigo Todo sería camino Después seguro que van a haber una persecución Ay no no Pero está full esto amigo Ay amigo Me va a quedar un paro cardíaco Advertencia No juegues este juego Ay no 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 Pero un pequeño río Me cago todo Ay ay Que me traba aquí Por favor no me hagas nada Ay 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 O sea te aparece Pero no te hace nada ¿Verdad? Yo por ahí no voy Abriste No Te voy a ir por ahí ¿Qué querés? Es para que me agarre la muñeca Me voy a agarrar Me voy a agarrar Ay me estaba dando un paro cardíaco amigo Ahorita 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 No No Carajo No 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 Ay me caí todo Mi mamá Y sonrió Me caí Encima Me hice pis encima Hello Kitty Vamos Vamos a la muñeca ¿Qué dicen gente? Vamos a la muñeca Vamos a comunicarnos con la muñeca Vamos a hablar Vamos a intentar hacernos amigos de la muñeca Vamos a intentar hacernos amigos de la muñeca Che vos Boludo Che vos todo A vos A huñeca Te estoy hablando amigo Podemos jugar Jugamos al Roblox Te lo descargaste Tienes el Podés jugar Al Roblox Tienes Tienes para jugar El Nacero ¿Eh? Podés jugar o no podés jugar Me apareció atrás ahora Eh vos Te estoy hablando A vos Salama Salama ¿Vos tenés Roblox? Vos te ¿Vos tenés Roblox? Bueno amiga Te estoy preguntando Bueno no tenés Roblox Listo Decime Siempre tenés que estar peleando Ay me cagué todo Che Flapi Flaca ¿Tienes Roblox? Tienes Roblox Tienes Minecraft Entonces que mierda tenés Ah no tiene nada Pobre Pobre Ah no tenés Roblox No tenés Roblox Solo mierda No te me vas Te estoy viendo la mano Estoy preguntando a la boluda Si tiene Si tiene Y no me contesta Es que viste como son las chicas Hoy en día No tiene Roblox ¿Vos podés creer? No tiene Roblox ¿Vos podés creer? No 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 Ya me lo estoy esperando Supuestamente tenemos que ir ahí ¿Eh? Ya la monica desapareció A ver papi Estoy jugando Un mapa de terror realista En Fortnite Mirá ¿Ve qué es realista? En Fortnite Porque ya salió al modo realista Y hay una muñeca malvada Que me quiere asesinar Mirá Ah No desapareció Estaba ahí sentada Ah Ay Qué sonrido Muñeca Muñeca Escucha un río por acá ¿Hello? Y nada Me la voy a cruzar la muñeca Me la voy a cruzar la muñeca Me agarro un palo cardíaco Me agarro un palo cardíaco Me agarro un palo cardíaco Mamita querida La monica ahora está paseando Uno por la casa Y yo también Ay no Ay no Ay no Me la había cruzada ahora Me la voy a cruzar ahora Me sigue en la muñeca Se abrió una Tipo una compuerta Que la tengo que buscar Y qué sé yo dónde está Como si no me la cruzó nunca más la monica Por ahí empecé Si vos ves la muñeca papi No dormí No dormí Con miedo barba A ver tenemos que volver a donde estábamos antes Y buscar la compuerta Y que no mate la muñeca ¿Eh? ¿Se aburría? No porque yo me fui atrás del todo y cualquiera Porque Ponete el micrófono y así me estoy aburrido Yo tengo que buscar una puerta Que se abrió Mientras la muñeca me iba persiguiendo Por acá Mira cuando yo pasé por acá Acá me apareció la muñeca Y la muñeca se fue para este lado Y yo vine por acá Y ahora me la había cruzado la muñeca Se emborcé Antes estaba sentada Y después cuando me fui Estaba sentada en otro lugar Acá está La puerta ¿A ver? ¿Acercate? Sí, sí, claro La vi la pasada ¿Acercate? Eh, ¿Hola? Le pregunto si tiene de Roblox Se movió ¡Ah, ah, ah, ah! Ya me acostumbré, ¿no? Literalmente Ven acá ¡Ey, tú soy! ¡Gira! ¡Mi alma! ¡Ah, madre! Sabemos perfectamente cómo se juega Ok, ahora Tenemos que agarrar las muñecas Y quemarlas, mis brothers ¡Tú ven pa' aquí, perra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué amigo! Ya mejor no juego, ¿verdad? ¡Tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir! ¡Ay! ¡Hello, flipa! ¡Ay, amigo! ¡Ay, no, 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 no! ¿Dónde voy? Ahí no me animo a pasar ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, sin miedo! Va a pasar ¡Ay, Dios mío! ¡Maldita! A ver si se puso la mala pulita ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Tú pa' aquí, perra! ¡Ay, eso sí que fue largo! ¡Ay, eso sí que fue largo, eh! ¡Palo, Bobby! ¡Tenemos 4 de 9 de muñecas! Tenemos que ir a esa habitación, pero con cuidado ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tengo que ir a esa habitación, porque si no, 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 me muero ¡Acá, acá! ¡5 de 9! ¡Para, ¿cómo que 5 de 9? Entonces ¡Vamos! 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 ¡Ahora tiene que pasar, no! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Hola! ¡No hay noise! ¿A dónde voy? ¡Vamos acá! ¡Ahí! Y en este momento, ahora, ¿dónde tenemos que ir? A ver, ¿siempre va a aparecer ahí? ¡Ahí, ese pasicho, ahí! ¡Ahí viene, viene! ¡Wow! ¡Cuando pase, corremos! ¡Corre, corre! ¡Ahí hay dos ahora! ¡Hay dos! ¡Claro, cada vez va a van apareciendo más! ¡Y nos van jodiendo la vida, las hijas de puta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi brother, que no me voy a ir a mi mito! ¡Hay dos, no! ¡Según creo! Tengo que ir... ¿Dónde vamos ahora? ¡Si me agarra, me agarra, eh! ¿Dónde vamos? ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, me cagué todo! ¡Me se quedan ahí por acá! ¡Ah, está todo el pe! ¡Me se quita atrás! ¡Chero, ¿dónde está la moniquita? ¡Las moniquitas! ¡No, no, no! Pero da un drive sin miedo a este juego ahí también. ¡Ahí está! ¡Si lo llevas a jugar, nada, tú se muere! ¡Se muere! Apenas, apenas entra, se muere. ¡Ah, encima! ¡Eso es así de esto! ¡Está re jodido, ¿no? ¡Va a partir de atrás! ¡Va a partir de atrás! ¡Saltó a pe! ¡Ahí está! ¡Dale, ¿dónde están las muñecas? ¡Acá, acá, ahí está! ¡Acá! ¡Ahí está, pero no hay ninguna parte de las muñecas! ¡Ahí está, pero no hay ninguna parte de las muñecas! ¡Ahí está, pero no hay... ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Sorto de P! ¡Ahora es una chica! ¡Ahora, acá tiene que haber una, eh! ¡Ay, ay! ¡Ahora! ¡En ese momento! ¡Se da el sitio! ¡Tenemos 6! ¡7, 8, 9! ¡Nos quedan 3 muñecas! ¡Se ve lo complicado el show, ¿no? ¿Felipe? ¡Che! ¡La pregunta es! ¡Y ahora, Paula! ¡Por ahí, aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, pero no hay ni mierda, hay más! ¡Sí, no hay más! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Diva, no, fin! ¡Ja, verdad, qué! ¡Pasó como de resolve, Magui! ¿No, pa' qué? ¡Aparecieron más, eh! Tengo como pa' que agregar... yo igual exploro dos veces las cosas que raro que me vaya a tres pinches habitaciones y las tres pinches habitaciones ahora tengo que hacer toda vuelta amigo es tan interesante no pepilotas no pasa nada loquito ha quedado me cae todo me la tomo me la tomo me la tomo su mente viene de ahí ¿no? hay que calcular los segundos que ella viene ¿no? como tipo hay 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 acá creo que no vine si acá no vine acá no vine vete siete siete después de ocho el culotador ocho ahí está la puerta oh no 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 nosotros están de pep ahí pasó vamos corre 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 ocho dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve veinte veinticuatro 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 40 segundos, la pinche pendeja aparece. Ay, no sé. A la mara, un simbibuli. Hay que cuidar, porque si no me llevo el susto de mi vida. De Cocón. Una aplicación. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vamos, pará. Ay, parece que justo me iba a desfijar, amigo. ¿Pero ya hay un miné? Acrastaba el miné, ¿no? Tengo tiempo, ¿no? Ay, Dios mío. Ay, mío. Me hice un tremendo parco, la mía. Me remaré Ah, pero acá Acá hay una vuelta O sea que hay una vuelta, ¿no? Hola Y pasa el Rojo McQueen en la cabeza Acá se viene La verdad es como que da una vuelta, amigo No, pero está re fula, amigo, literal Pero si me hago la vuelta con el tambor Alistán 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 Ay, amigo, pensé que venía por acá, ¿eh? Aquí ya le digo Tutankamón 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 Pues son Tutankamón 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 Aparece un nuevo Gators 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 La seguimos la pida Pese acá Es peruar Yo nunca fui A este juego Tremendo Tremendo el laberinto Provocar una muñeca de mierda Y que la maldición Deje de achizar ¿Qué decía? Apure como el diente del dragón Dale, please Please, amigo, please Dale, dale, carajo, dale Dale No, dale, carajo Yo creo que voy a hacer También unos mapitos De Esto es error A Achibuña Ok No se acaban Encargar Hay uno de cada parte ¿No? Venga, avanza Casi me amara Ahí no fui Ahí no fui Ahí no fui A ver Acá Acá sí fui Acá sí fui Acá no fui Bueno, gente Al final Ya Estuve jugando Mucho el play Pero nada Me tengo que ir, gente Vamos a intentar Vamos a intentar Vamos a intentar ¿Cuándo pasa? Ah Pasé Pasé como diciendo Una jera, ni más Uh, que es la última Anda, a ir ahí, amigo Papi, ya estoy Ya estoy llegando al final No, mirá Ya estoy en el final Tengo que Tengo que meterme En ese agujero de ahí Tengo que meterme ahí Espero que me lo paso Va a haber una persecución Ya me lo sé Porque se abrió esta puerta Y yo agarré todas las cosas Acá agarró esta hacha Y ahora Y ahora, qué sé yo Ahora tengo que meterme Por esa puerta Y ahora estoy acabando Y ahora hay que matar A la muñeca Pero ahora estoy saliendo Una persecución No creo que se mete acá, ¿no? No creo que se mete acá, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué arrela hacha? Entrar Bueno, bueno, me ha dolido Para acá, ¿por qué? No sé si hay que matar A la muñeca Acá me ya te dije yo Antes basta Ah, cualquiera Ah, cualquiera No sé si te dime